Yo no sé qué hace el scrap conmigo, pero saca siempre un lado shabby y cookie que de otra manera yo no lo tengo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Día de layout, una vez más, ya sabéis, un poquito de inspiración y es para el reto de cada vez de Felicity Jane. Ok, como siempre es siguiendo un sketch y en esta ocasión, pues bueno, yo eché mano un poquito de unos diecats. O sea, todo está basado en unos diecats que yo tenía, que eran así como muy love, muy amorosos, muy San Valentín, y a mí esas cosas, pues como que no. Entonces dije, bueno, pues está bien gastarlo. He dado un layout, pues como vengo yo a decir siempre, que es muy poco yo, no me gusta nada lo cookie, soy poco cookie, ¿qué le vamos a hacer? Pero en estas cosas del scrap me salen las cosas cookies, yo no sé cómo lo hago, y este layout es otra cosa igual. Os voy a dejar con el proceso de inspiración del layout, no me voy sin antes recordaros, por aquí en mis redes sociales, abajo en comentarios me podéis poner lo que queráis. No os olvidéis, cerrar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba vídeo. Y yo me despido. Chao. Bueno, pues como veis, aquí a la izquierda os dejo el sketch que hay que utilizar este mes, veis que es bastante facilito. Lo que pasa que sí que es un poco laborioso a la hora de estar un poco metiendo todos los elementos y demás. Pero bueno, voy a utilizar restos, como siempre, por aquí esa colección, Luke Charm se llama, la otra es de Alice in the Pair of the Maravilla, ya son restos que yo voy teniendo por ahí, también voy a meterle cosiditos, y bueno, voy a utilizar unos die-cut que tenía así como un poco estilo San Valentín, que yo creo que con los colores de la foto me iba fenomenal. Como siempre os voy a dejar con el proceso y nosotros nos vemos al final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenéis el resultado final. La verdad es que a mí me encanta cómo ha quedado. No sé qué pensáis vosotros. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle al like, dejadme un comentario. Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.